Mario Molina, premio Nobel de química en 1995, murió ayer a causa de un infarto. La Universidad Nacional Autónoma de México confirmó el fallecimiento del químico mexicano a los 77 años. El próximo 10 de diciembre se cumplen 25 años de que recibió el Nobel. El ingeniero químico mexicano nació en 1943, Chilango era, realizó estudios de posgrado en la Universidad de Friburgo, Alemania, recibió un doctorado en físico-química de la Universidad de California, en Berkeley, en los Estados Unidos de América. Sus investigaciones sobre el tema condujeron al Protocolo de Montreal de las Naciones Unidas, el primer tratado internacional que enfrentó con efectividad un problema ambiental de escala global. El rector de la UNAM, Enrique Graue, lamentó su fallecimiento. Su partida es una inmensa pérdida para la Universidad Nacional Autónoma de México, para la nación y para la ciencia universal. La universidad y la ciencia mexicana están de luto y se adhieren al dolor de sus seres queridos. Se queda así con nosotros su memoria y su espíritu. Y nada más, fíjese la ironía de la muerte. Falleció el mismo día en que se dio a conocer a las ganadoras del premio Nobel de Química, el mismo que él había ganado en 1995. Descanse en paz. El presidente Andrés Manuel López Obrador, por su parte, lamentó la muerte de Mario Molina. Lo hizo mediante su cuenta de Twitter. Envió las condolencias a sus familiares y amigos, dice el presidente, que era un destacadísimo científico mexicano y defensor del medio ambiente. Curioso también, en medio del contexto en el que le quitamos fondos y fideicomisos a la ciencia. Bueno, en sus últimas apariciones públicas, Mario Molina defende el uso de cubrebocas como una medida efectiva para prevenir el contagio del coronavirus. Lo que no reconocían, y apenas lo están reconociendo ahora, es que no solamente son esas botas gigantescas, sino los aerosoles, los que no se ven, los que transmiten el virus. Pero por fortuna se pueden parar con las máscaras. Nuestra recomendación muy, muy clara es usar cubrebocas. No son perfectos, hay telas que son mejores que otras, todo eso se está estudiando, pero son relativamente baratos, fáciles de usar, y se acostumbra uno fácilmente a usarlos. Pero sí hay que dejarlos, hay que tenerlos puestos todo el tiempo. Qué mejor homenaje que usar el cubrebocas, ¿no? Pensando en el doctor Molina. Pensando en el doctor Molina.